El traje de danzador de viniegra de arriba se compone de alpargatas de esparto blancas con cintas negras, pantalón blanco, camisa blanca, boina negra sobre la cabeza. Sobre la camisa se van colocando cruzadas dos cintas de raso de distintos colores que se sujetan en el pantalón. Alrededor del cuello se ata otra cinta de color enlazada a modo de corbata. Alrededor de la cintura se anuda un mantón de manila con el pico hacia el lado derecho y atado al costado izquierdo. En la parte delantera del mantón un pañuelo blanco que se sujeta con un broche.